Julieta Nair Calvo presentó a su novio, Andrés Rolando, con una romántica foto, con Ocelo, para terminar 2018 y empezar 2019 con todo Julieta Nair Calvo. 29. Quiso compartir con sus seguidores el motivo de su felicidad por el año que terminaba y el que estaba a punto de comenzar una foto con Andrés Rolando, su nuevo novio. La actriz solo necesitó poner un corazón a la imagen en la que aparece abrazada al muchacho, súper sonrientes y al costado de una pileta, para contar la buena noticia. 30. Él es empresario gastronómico y dueño de algunos de los bares de moda de la noche porteña. 31. Seré la testigo, obvio, escribió Jimena Acardi en Instagram, revelando lo mucho que tuvo que ver en el noviazgo de la actriz. 32. Mientras que Cande Tinelli, Fernando Dente, Meme Buquet, Darío Barassi, Florencia Otero y varios famosos más se mostraron felices por la relación. 33. La reacción del muchacho, le puso un emoji de corazón a la foto que subió la actriz de Mi hermano es un clon y subió desde sus stories de Instagram otra foto con Julieta celebrando el comienzo de 2019. 99. El amor está en el aire. Mira la foto de Julieta Nair Calvo y su nuevo novio, Andrés Rolando, fotos, Instagram. 99. El amor está en el aire. Mira la foto de Julieta Nair Calvo y su nuevo novio, Andrés Rolando, fotos, Instagram. 99. El amor está en el aire. Mira la foto de Julieta Nair Calvo y su nuevo novio, Y su nuevo novio, latestete, emocionado de Expermania,